Oye, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, gente. En el vídeo de hoy, chavales, os voy a enseñar lo que tenemos en el día de hoy. Parece ser, chavales, que tenemos una nueva noticia. StumbleGuys se dirige a la galaxia con Orbit, un estumblero cósmico que llegará hoy a la ruleta Orbita. Tenemos nueva skin, chavales, el día 10 de marzo del 2023. ¿Qué tenemos? Pues mirad, chavales, tenemos esto. Tenemos esto, gente. Tenemos nueva skin y está guapísima. Hermano, esto lo quiero yo, bro. Esto lo quiero yo, bro. Bro, qué locura de skin, hermano. Esto hay que conseguirlo, chavales, o sea, 100%. Tenemos su ruleta, ¿eh? Ojito, 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 ojito. Ojito, ahí está. Termina en tres días. Tiene un 3% de posibilidades. Está bien, escúchame, la posibilidad está bien porque los únicos que tienen más posibilidades que toquen son las azules y las verdes. Él es el tercero, pero un 3% está bien. Ojalá me toque algún día, chavales, voy a tirar de la ruleta. Pero son 110 gemas, ¿eh? O sea, son bastantes gemas. Pero bueno, vamos a intentar conseguir la skin y nada, chavales. Nueva ruleta, gente, nueva ruleta. Dejen su like si les gusta el contenido, suscríbanse al canal con la campanita activada. Si les gusta el contenido y, gente, voy a hacer directo en nada. Chavales, nueva ruleta. Espero que tiréis y nos vemos en los próximos vídeos y directos cracks. Bye, bye. Chau. Chau.